Había un tipo quemándose ahí, pero no era ni Lara, ni era Molano, ni General Vargas, ni nadie, de todos los que se quemaron alrededor del país, sino una persona normal, del común y silvestre, ¿oyó? Y estaba ahí normal, y pero... ¡Ay, me quemo, me quemo, me quemo! ¡Me estoy quemando, me estoy quemando! Cada uno pensó en cualquier política. ¡Inevitable! ¡Llámenlo, bomberos! ¡Llámenlo, bomberos! ¡Se me quemó la casa, Marcela! No, más política, señor. No, si eso no es política, alguien que esté quemando. ¡Me estoy quemando, auxilio! ¡Un vecino que salga y me ayude! ¡Me prendí en fuego totalmente! Que por favor, no hablemos más de política, señor. ¡Me estoy quemando! Oiga, ¿cómo suena eso? ¡Uy, mire, mire! ¡Ay, pero de a poquito! ¡Me estoy quemando de a poquitito! Cuando salga de un vecino, digo, y hermano, yo no sé, primeros auxilios realmente, pero yo como sea lo ayudo. ¡Ay, sí, porque me estoy quemando, me estoy quemando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mire, ahí hay un overol! ¡Cógese overol! ¡Y yo hice en las películas que uno con un trapo le apagan el fuego! ¡Ajá! ¡Y el vecino con un trapo le apagan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Se quieto, que lo estoy apagando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Quieto! ¡Me quemo! ¡Me quemo, me quemo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me lo contó Molano que..." ¡Ya hay nomás políticos! Hay nomás políticos, ¡ah! ¡El humor político ha vuelto! Bueno, ya no más